Creo que hay una palabra que no hay que sacar del mapa. Mujeres trans compitan con mujeres, pero bueno, la terminología son mujeres trans, ¿no? Por ejemplo, en las carreras, ¿no? Que de hecho, o en natación, que se ha visto, pues, que de hecho, claro, tienen un físico privilegiado comparado con las mujeres de nacimiento. Claro. Bueno, yo no le puedo llamar mujeres porque para mí los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Pero, no sé cómo verías tú, no estamos de acuerdo los hombres con eso y no somos los afectados. Porque a mí que un hombre se pase al corral de las mujeres, todo lo contrario, lo estamos mirando mal.